ya no va a ir a chivar chango arrollando el niño motor arrollando el niño el paso de la chivara el chico hace la chiva si mira arriba la tipi la pierna ahí se lo tomo eso ahí se lo tomo ahí se lo tomo ahí se lo tomo madre se lo tomo ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!